Se acabó el 19 de julio, se terminó, se terminó, porque un 19 de abril Nicaragua se levantó. Se acabó el 19 de julio, se terminó, se terminó, porque un 19 de abril Nicaragua se levantó. Se acabó el 19 de julio, se acabó el 19 de julio, se terminó, se terminó. de tantas muertes, junto a la Chayo y su brujería, han jugado con Nicaragua y se temía que llegar su día. Daniel y la Chayo van jalando, no le vamos a seguir aguantando, Daniel y la Chayo van jalando, no le vamos a seguir aguantando, ha manoseado la juventud, mandándolo a robar y a matar, no te vas con miles de muertos en la reservia y sencillo militar, ha manoseado la juventud, mandándolo a robar y a matar, no te vas con miles de muertos en la reservia y sencillo militar, los medios de comunicación con dinero del pueblo los han comprado, y es que es medio independiente, lo obligan a estar callados, los medios de comunicación con dinero del pueblo los han comprado, y es que es medio independiente, lo obligan a estar callados, se acabó el 19 de julio, terminó, se terminó, porque un 19 de abril Nicaragua se levantó, Daniel y la Chayo van jalando, no le vamos a seguir aguantando, Daniel y la Chayo van jalando, no le vamos a seguir aguantando,